Superhumanos. Hércules. Siempre nos hemos sentido fascinados con los grandes logros humanos. Ser el más veloz, el más alto, el más inteligente, todo tiene su encanto. Pero quizás lo que más nos fascina es la fuerza extrema, la superfuerza. Cuando Benedict Magnusson ordena el jardín, lo encuentra más fácil que la mayoría de nosotros. Ayúdame cuando quieras. Dame eso. Hasta levantar un bloque de concreto de 18 kilogramos, para él es un trabajo ligero. Con 146 kilogramos, Benedict tiene una fuerza difícil de ignorar. Tengo un talento especial y disfruto de ese gran talento. ¡Ahora! Sí. El talento de Benedict es la fuerza bruta. A sus 24 años, es famoso en todo el mundo en el deporte de fuerza de levantamiento. ¡Listo! Este año, intentó romper el récord mundial al levantar 8 enormes neumáticos de camión, un total de 508 kilogramos de peso. Me preguntaron cuánto quería en la barra. Yo solo sonreí y dije, pongan 500 kilogramos. Pensaron que bromeaba y volvieron a preguntarme. ¡El ámbito! Cuando hice el levantamiento, no sentí nada. Fue casi igual que levantar la bolsa de las compras. Puede que para él no haya sido gran esfuerzo, pero lo cierto es que levantó más de media tonelada de neumáticos. Mientras crecía en Islandia, Benedict se dio cuenta a temprana edad de que era diferente. Cuando era niño, me di cuenta de que era más fuerte que todos los otros niños, porque básicamente siempre tenía que contenerme. Todo el tiempo en los juegos que jugábamos, por ejemplo, cuando practicábamos fútbol afuera, yo podía fácilmente enviar por los aires a todos los chicos. Hoy es otra ocasión especial, ya que Benedict se casará con su compañera inglesa. Tengo un problema. Mi cuello ha crecido. Pero, ¿qué clase de mujer puede manejar a uno de los hombres más fuertes del planeta? Gemma Taylor, de 24 años, la novia, ya ganó el título de la mujer más fuerte de Gran Bretaña. Así como puede arrastrar a un camión de 8 toneladas, también puede levantar el equivalente a 3 hombres. Siempre me ha fascinado la fuerza, siempre me ha impresionado lo que la gente puede lograr con preparación. Siendo muy joven, ya cargaba fardos de heno en los establos. Y no me lo cuestionaba. Cuando veía a un hombre luchando con medio fardo de heno, yo pensaba, ¿por qué le cuesta tanto? Yo acabo de llevar fardos enteros. 70 segundos. Creo que fue entonces cuando me di cuenta de que yo era diferente a los demás. Este es el problema cuando tu madre es pequeña. Yo no sé de dónde viene su fuerza. No soy una persona débil, pero mi fuerza no está en la categoría de Gemma. Así que, realmente ha sido una gran sorpresa. Hola Gemma y Benny. Que Dios, nuestro Señor, los bendiga. La pareja más fuerte del mundo se conoció hace dos años en un evento deportivo de fuerza. Simplemente me dijo que yo era la chica más hermosa de toda la región. Iba a decir del mundo, pero pensé que era demasiado. Gracias. En cuanto conocí a mi novia, decidí casarme con ella. Fue un amor a primera vista. Vamos a orar. Ella es una mujer fuerte. Puede que yo necesite a una mujer fuerte que me maneje. Amén. Sí, puedes besar a la novia. Después de una luna de miel de dos semanas, la pareja organiza su hogar. Y hasta el quehacer diario puede beneficiarse de una fuerza extraordinaria. ¿Esto servirá para los pájaros? Sí. Es muy práctico tener un esposo fuerte. Él es Travis, la bestia Bayesian. Y ha perfeccionado el arte de la palabra antes de una pelea. ¡Fuerte! Ni siquiera está cerca de mi nivel. No está ni cerca. Nadie aquí puede vencerme. No hay nadie como yo. Soy el mejor. Demasiado engreído para mí. Tienen razón. Realmente creo que soy superior. ¡El mejor! Soy lejos el mejor pulseador que ha existido jamás. Pero Travis tiene mucho más de qué presumir. Tiene tres veces la fuerza de un hombre normal. Podría decirse que tiene el brazo izquierdo más poderoso del mundo. Creo que es más fuerte que un árbol. Hay que tomarlo para sentir lo fuerte que es. No sabía que podía existir alguien tan fuerte. También tiene una velocidad explosiva. Su embestida alcanza pleno rendimiento en 0.2 segundos. Una táctica que ha hecho de este hombre de 31 años un campeón mundial. No tengo problemas si pierdo. Simplemente no ha sucedido. ¡Soy muy fuerte! ¡Muy bien! Pero Travis ha tenido que trabajar para tener esa fuerza. El izquierdo se siente bien. Muy bien. Uno, dos. A través de los años ha alcanzado una fuerza impresionante. Gracias a su propio régimen de entrenamiento. Con su brazo arrastra un peso total de 190 kilogramos. Eso está bien. Bien, una más. Eso es lo que hace ganar dinero. Así es como se gana. ¿Sí? Vamos. Esta es la presión que me permite inmovilizar a las personas. Soy muy fuerte. El mejor de todos los tiempos. De todos los tiempos. Todos los tiempos. Sí, lo eres. Su forma de actuar es detestable, pero... Bueno, Travis es Travis. Un deportista baja del escenario y es totalmente diferente. Cuando no lo conoces personalmente o lo amas o lo detestas. La clave para el éxito de Travis no es solo la fuerza. Es su voluntad de hierro. Algo que desarrolló durante una infancia difícil. Éramos pobres. Mi madre hizo un gran trabajo con muy pocos recursos. Él me ha contado que hubo ocasiones en que no había nada para comer y sufrió hambre. Y eso es muy... triste. Para empeorar las cosas, Travis rara vez veía a su padre. Jerry Big Arm Boyd. Era campeón estatal de pulseadas y una celebridad local. Él era como un héroe de historietas para mí. Si entiendes lo que digo, bueno... Él era mi padre, pero... Era una locura porque todo el mundo lo conocía más que yo. Simplemente vivía la buena vida. Y definitivamente perdió la oportunidad de ser un buen padre. Eso es seguro. Jerry, ahora de 60 años, es dueño de un bar de pulseadas. Es como un templo dedicado a la fuerza. Algunos hombres miden su éxito en la vida por la cuenta bancaria. En tanto otros, medimos nuestro éxito con el peso de la roca más pesada. Es lo que yo hice. Ser fuerte para él significa todo. Si no eres fuerte, no eres nada. Travis empezó con las pulseadas muy joven para crear un vínculo con su padre. Y terminó siguiendo sus pasos desde muy cerca. No hay espacio para ser humilde. No puedes ser humilde y ser una persona competitiva. Porque no durarás en la competencia mucho tiempo. Flanley, en Gales del Sur. Un tranquilo pueblo donde los héroes deportivos suelen estar confinados al campo de rugby. Pero James Lewis ha estado entrenando durante los últimos siete años para gozar de una gloria totalmente diferente. Hacer que su cuerpo sea superhumano. James, también conocido como Flex, es el físico-culturista más exitoso de Gales, como lo afirma su orgullosa madre. Y más importante aún, también lo dice su entrenador, Neil Hill. Volteate nuevamente y tensa los glúteos. Definitivamente lo estás logrando. He ganado los títulos de Mr. Gales, Mr. Inglaterra, y el último año volví a ganar el de Mr. Inglaterra. Siempre entreno para el primer lugar. Muy bien. Eso es. Si el jefe está feliz, yo estoy feliz. Bien dicho. Me impresionaba observarlo cuando era un niño pequeño. Y era bastante pequeño para su edad, así que, al mirarlo, nadie se lo habría imaginado. Siempre he sabido qué es lo que quiere en la vida. Y si tiene una meta, se... Gracias. Gracias. Gracias.